Y llegó el día tan esperado, el momento en que la ganadora, en este caso Leticia, va a tener su olla, el mimo para mamá. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy contenta porque siempre tener una olla, sobre todo, es como genial. Bueno, además, Norma, nada es casual, ¿no? Porque se fue postergando unos días, porque ya el día de la mamá ya pasó, y hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Leticia, acá te damos, te la ganaste, y de paso. Bueno, sinceramente, felicitaciones, felicitaciones y primero gracias por haber participado, por de alguna manera confiar en el programa, y bueno, te vas a enamorar de ESEN y vas a seguir con esta línea porque no tiene ningún punto de comparación. Muchas gracias, muchas gracias a todos y al programa, obviamente.